Hola que tal mis amigos familia hermosa de este canal, por acá te saluda tu amigo y servidor Santiago quien les manda un abrazo enorme a las distancias en cada uno de ustedes en sus hogares ya se acerca el año 2021, estamos despidiendo prácticamente 2020 un año lleno de lecciones en lo personal un año donde aprendí muchas cosas, donde desperté los ojos, así mis amigos entonces también antes de iniciar este video donde voy a hacer un resumen básicamente acerca de Tronflow quiero hacer una mención importante, quiero agradecer públicamente a las personas quienes en el 2020 estuvieron conmigo en mis momentos más oscuros de mi vida obviamente no voy a resumir al detalle lo que me pasó, pero a través de este video quiero agradecerles con nombres propios a aquellas personas quienes estuvieron en ese momento muy difícil de mi vida excelente, quiero comenzar agradeciendo a la señora Ana María López espero yo tenga la suerte de que ella vea este video, pero quiero agradecer de corazón a Ana María López una persona que estuvo también en momentos difíciles y que gracias a ella conocí Tronflow la siguiente persona a quien quiero agradecer es a Teresa Mesa, una persona con un corazón de oro Teresa Mesa, no creas que yo me he olvidado de ti, ¿ok? si ves este video, si tenga la suerte yo de que tú veas este video otra persona a quien quiero agradecer muchísimo también es a Ruth Arellano una persona que estuvo también en mis momentos más críticos y a mis amigos, mencionarlos desde aquí a Víctor Villalba que es un networker, un líder de aquellos grandes líderes y a Wilson Suárez de Ecuador mis amigos, sabemos que tenemos por ahí un pendiente que básicamente ya pronto les voy a resolver y pues nada, desde acá agradecerles a cada uno de ustedes por haber confiado en este humilde servidor y pues espero que el 2021 sea su mejor aporte pues nada mis amigos, solamente quería mencionarlos a estas personas muy importantes honestamente en mis momentos más críticos este año 2020, que aún no termina, aproximadamente a 2021 pues eso fue para mí muy bien mis amigos, entonces pasando al siguiente tema haciendo el resumen de Tron Flow ya estamos generando el 4.8% por día es lo que estamos ganando en este momento con Tron Flow realmente está espectacular a punto de pasar al 5% por día yo inicié con Mil Trons Mil Trons que ni siquiera eran míos si no me lo pusieron mi patrocinadora, la señora Ana María López ella me puso los mil dólares perdón, los Mil Trons ¿ok? los Mil Trons, que es un equivalente más o menos entre 28 dólares por ahí pues inicié con esa cifra y en este preciso momento acabamos de alcanzar los 128.078 Trons en este momento ¿ok? tenemos para hacer reinversión muchas personas tienen esa duda que a través de este video te voy a aclarar Santiago, ¿cómo es que nosotros ganamos el 4.8% pero cuando haces el interés compuesto no va del 100%? muy bien te voy a explicar cómo funciona esta parte nosotros sí generamos el 4.8% entonces esos 4.8% se acumulan aquí ¿cuándo te funciona exactamente el 4.8%? cuando tú retiras cuando tú retiras básicamente el sistema te hace un descuento que regresan a tu capital activo el 25% ¿verdad? entonces tú vas a retirar estás retirando el 4.8% que has generado ¿ok? con la diferencia que te descuentan el 25% que se agregan acá a tu capital ¿pero qué pasa cuando tú haces el interés compuesto? cuando tú haces el interés compuesto se suman el 50% aquí ¿por qué razón se suman solamente el 50%? porque aquí en este retorno de aquí está tu capital y tu ganancia la mitad de capital y la mitad de ganancia ¿ok? eso hay que entenderlo hay que tenerlo bien claro cuando retiras sí estás retirando capital y más tu ganancia ¿ok? pero cuando haces el interés compuesto simplemente se suman aquí la ganancia neta del 50% tu capital sigue permaneciendo no es que se vaya lo vayas a perder no es que esto se pierda ¿ok? así funciona Tronflow mis amigos muy bien entonces tu servidor ya llegó a 120.000 yo te hago una pregunta sé que también todos nosotros particularmente por la misma situación que está pasando el mundo sé que estamos pasando en momentos difíciles ¿ok? yo lo sé pero si en este momento alguien te está presentando un sistema de negocio ¿no? seguramente con con buenas intenciones porque básicamente todos tenemos buenas intenciones analiza no ingreses al sistema en el negocio que estén ya encaminados por más de 5, 7, 6, 7, 8 meses ¿ok? esos sistemas no duran se van a venir abajo cuando cuando tú estás iniciando entonces es muy recomendable que tú inicies un sistema de negocio que está iniciando cuando está en pre lanzamiento mínimo 3 meses antes o sea 3 meses máximo ¿no? de tolerancia para que tú puedas iniciar un sistema de negocio por internet quiere decir que en los siguientes meses tú puedes recomendar tú puedes ganar por lo que dure el sistema ¿no? porque hay que ser honestos los sistemas de negocio por internet no duran mucho tiempo hay que ser sinceros y honestos en decir las cosas ¿ok? no hay que decir que sistemas que duran años que no sé cuántos es mentira no hay que mentir a la gente mis amigos y es así como yo te puedo dar esta recomendación más allá de que lo tomes en cuenta o no bueno eso corre de tu parte y nada mis amigos entonces yo te voy a hacer un cálculo de cómo serían tus resultados si es que el día de hoy tú iniciaras con una inversión en mil dólares ojo no te estoy diciendo invierte los mil dólares tú puedes invertir las cantidades que tú quieras para esto voy a usar lo que es una calculadora del interés compuesto te voy a dejar de abajo de este video el enlace para que tú también saques tus cálculos de cuánto serían tus ganancias si tú comenzaras con una cifra que tú estés dispuesto a invertir en Tronflow por ejemplo voy a poner mil dólares tú pones a trabajar mil dólares en Tronflow recordemos que cuando haces el interés compuesto en Tronflow pues no se suman el 100% sino el 50% quiere decir que del 4.8% que estamos generando en este momento vamos a dividirlo entre 2 serían 2.4% 2.4% que se van a hacer el interés compuesto ¿ok? esto en 4 meses en 120 días es decir comenzando desde hoy hasta abril entonces 120 días y el 100% el 100% de lunes a domingo sí es decir mil dólares ganas 2.4% por día por 4 meses reinviertes el 100% de los 50% que básicamente es el 2.4% y de lunes a domingo papá de lunes a domingo tú vas a aplicar el interés compuesto muy bien entonces vamos a calcular excelente vamos aquí a traducir esto al español para que lo entienda mejor usted comenzó con mil dólares ¿verdad? el día de hoy vamos a poner como ejemplo su monto de capital aumentó a 17.218 dólares es decir para el viernes 30 de abril de 2021 tú vas a tener 17.218 dólares ¿ok? es decir ganancia neta neta fuera de tu capital 16.218 dólares eso es el poderoso interés compuesto en Tronflow Santiago ¿cuánto tiempo crees que dure Tronflow? por cómo se están manejando las cosas dentro de Tronflow internamente la parte corporativa más el CEO que una persona súper espectacular una persona que sinceramente desea el bien a todos pues eso da un poco de confianza ¿no? confianza de que este sistema realmente pues vaya a encaminar por lo menos todo el 2021 mis amigos ¿ok? yo no soy brujo si tuviera una bolita mágica para saber hasta qué tiempo va a durar esa es mi previsión viendo la propia situación cómo se está manejando este sistema de negocio con decirte que hay muchísimas personas invirtiendo grandes cantidades todos los días mis amigos por ejemplo aquí acaban de invertir una persona 293 mil trones un equivalente más o menos a 7 mil dólares 120 mil trones 119 mil 500 trones el día de ayer un referido mío que acá figura invirtió 127 mil trones ¿ok? entonces estas personas básicamente muy adicional a la recomendación ellos mismos y pues básicamente viendo sus propias posibilidades ellos confían en Tron Flow y están invirtiendo esas fuertes cantidades nada mis amigos quería hacerles este resumen acerca de Tron Flow si tú deseas comenzar el 2021 considero que aquí está tu mejor oportunidad y pues nada mis amigos desde aquí de corazón desearles un feliz año nuevo 2021 lleno de bendiciones éxitos y un abrazo muy fuerte un beso muy fuerte para cada uno de ustedes en sus hogares aquí tu servidor siempre dispuesto a ayudarte ¿ok? en lo que se pueda para ti que llegaste por primera vez a este video suscríbete a mi canal déjame tus comentarios tus impresiones tus dudas y pues nada conmigo será hasta un próximo video chao 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 chao